En una emotiva ceremonia presidida por el jefe de la décima zona de carabineros Los Lagos, el general Naví Sosa, fue reconocido el sargento segundo José Sotomayor Cisternas, de la dotación de la segunda comisaría de Castro. Todo ello por su destacado trabajo que ha realizado durante algunos años en conjunto con la comunidad castreña. La ceremonia que se realizó al mediodía tuvo lugar en las dependencias del casino de suboficiales de la segunda comisaría de Castro, y contó además con la presencia de los altos mandos de carabineros de la provincia de Chiloé y de la región, como también así compañeros del reconocido sargento segundo Sotomayor. Por su parte, el recientemente asumido jefe de la décima zona de carabineros, general Naví Sosa, se mostró muy feliz de participar en esta entrega de estímulo, ya que dijo que sirve para testimoniar el trabajo que realiza el sargento segundo Sotomayor con la comunidad y además comentó que esto se trata de reconocer el trabajo que realiza el personal de carabineros con las distintas organizaciones y con las comunidades en general. Todo esto en el día a día. Bueno, como explicabas tú, obedece a participar de esta ceremonia de premiación del sargento Sotomayor para testimoniar el trabajo que él desarrolla con la comunidad y feliz de estar aquí en la ciudad de Castro. Bueno, en la prensa se han difundido los ejes de nuestro general director y dentro de eso está el reconocer al personal el trabajo que realiza con las distintas organizaciones y con los vecinos en sí. Y eso es un poco lo que se está haciendo el día de hoy con el sargento segundo José Sotomayor quien es ampliamente conocido en la ciudad de Castro por el trabajo que él desarrolla. Y obviamente también respaldar y reconocer el trabajo que día a día realizan nuestros carabineros. A su vez, el reconocido sargento segundo Sotomayor dijo sentirse muy feliz con la entrega de este estímulo y señaló que tiene una mezcla de sentimientos encontrados, ya que en pocos días más será trasladado a la séptima región y recalcó que esto debe servir como ejemplo para las generaciones futuras de carabineros. Le digo que son sentimientos encontrados porque primero me deprimian y lo otro es que me voy yendo a otro lado. Entonces, estoy con sentimientos ahí. Como le digo, me va a costar bastante porque dejar a toda esta gente feminizado con la gente, trabajando con ellos, mi familia, estoy con sentimientos, en serio. Más que nada, agradecer, agradecer todo el trabajo, el apoyo que me dieron porque sin ellos yo no, esta cuestión no salía, no salía delante. Y gracias a que ellos me dieron el respaldo, la comunidad, la jefatura, supo que la gente apoyaba lo que nosotros estábamos haciendo a la causa. Sabía que nosotros, cada vez que ellos necesitaban, nosotros íbamos a estar ahí. Y eso era lo importante de esto, que era el acercamiento con la comunidad, el estar con ellos. Y como le digo, tengo sentimientos encontrados porque a pesar de este bonito estímulo, es un premio que a mí me insta, me insta a que mis colegas, los más nuevos, vayan viendo, tratar de ser un ejemplo especial, tratar de ser un ejemplo para ellos y que ellos vayan aprendiendo qué es lo que se puede hacer y cómo se trabaja con la comunidad.